... Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras, estamos en Los Cardos, provincia de Santa Fe. AFA está convocando a productores aquí de la zona para esta jornada técnica sobre maíz. El ingeniero Alejandro Petrochi nos recibe, quien integra el staff del Departamento Técnico y Agroinsumos de AFA Los Cardos, nos va a contar sobre la convocatoria. Alejandro, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Gastón, por estar presente, como siempre, en todos los eventos que estamos desarrollando en la zona. Bueno, AFA Los Cardos, ahora hace rato que no realizábamos el ensayo a campo, así que estamos muy contentos porque volvimos a estos eventos. El año pasado, bueno, la pandemia nos dejó afuera, así que bueno, ahora este año, por suerte, esperamos que venga una convocatoria importante. Bueno, ¿qué van a mostrar aquí? Acá vamos a mostrar todos los híbridos comerciales y algunos experimentales que manejamos dentro de la carpeta del portfolio de AFA. Y bueno, está el H117, que es el híbrido que tenemos nosotros de punta. Bueno, ¿y cómo se han comportado hasta ahora? Y por ahora vienen bien, bien, ya casi, ya la gran mayoría está finalizando. Estamos esperando ya para que empiecen a entrar las máquinas y ver los resultados de la campaña. ¿Le ha faltado agua esto o ha llegado bien? No, no, acá en la zona anduvo bastante bien, lo que es maíz de primera. Ahora desde segunda están empezando a escasear, pero lo de primera en general se pudo sembrar a fecha, con buena humedad, y después en el periodo crítico anduvo bastante, le cayeron precipitaciones importantes. ¿Cómo estuvo la campaña? ¿Con qué complicaciones se encontraron? Y bueno, lo que es soja, principalmente, bueno, mucho ataque de bichos tuvimos, que bueno, eso generó hasta que haya tres aplicaciones en algunos lugares, y bueno, y después la falta de agua que estamos teniendo ahora, que hace la presencia de granuela, trid, que eso, bueno, complica los estados de los cultivos. Alejandro, volvamos a los maíces que están mostrando, danos las características más importantes de estos híbridos. Sí, estos híbridos son todos comerciales, tenemos de Singenta, de Nidera, de Brevan, después hay otros semilleros que hacen experimentales, que bueno, acá tenemos la presencia del ingeniero Diego Uchitari, que los va a mirar, y bueno, para ver si podemos seguir adelante con los híbridos. Bueno, hablamos de lo que hacen aquí en AFA Los Cardos en el día a día, la zona de influencia, con la actividad de todo el departamento técnico de insumos de ustedes. Bueno, nosotros nos dedicamos exclusivamente, bueno, a la venta de insumos, pero después, bueno, tenemos varios servicios que prestamos, como es el servicio esparcido, despachamos fertilizante a campo, que tenemos una muy buena logística, y bueno, estamos tratando de empezar a aceitar eso que estamos desarrollando. Bueno, un departamento joven, con muchas incorporaciones, como la tuya de muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, joven, con muchos cambios, se cambió el administrativo, fueron ingenieros, y ahora estamos junto con Gastón Lonardi, que estamos al frente del área. Contanos cómo es el trabajo del día a día con una institución como AFA, que es una cooperativa, que tiene funcionarios, que tiene gerentes, que tiene un consejo de administración, que muchos son amigos de ustedes, compañeros de la ciudad, de los pueblos, y que tiene que estar allí trabajando día a día. ¿Cómo es la relación? No, eso es fundamental. O sea, la relación que tenemos con el consejo de administración, igual que con el gerente, es la verdad que tenemos la libertad de poder hacer a nuestro gusto, o sea, nuestro pensamiento, y bueno, siempre dentro de lo que corresponde en la cooperativa, ¿no? Que es siempre estar al lado del asociado, y bueno, un evento como este es devolverle al asociado una parte de lo que ellos, la confianza que ellos nos están brindando.